¡Vamos, Titi! Así Verbenita, verbenita, ¿por qué no vienes a verme? 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 Como los primeros días te morías por mirarme Como los primeros días te alocabas por mirarme Y nos vamos a la provincia de Canta Y a todos los pueblos para la tierra linda de la Chají ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a repetirlo para los canteños, oye Verbenita, verbenita, ¿por qué no vienes a verme? Verbenita, verbenita, ¿por qué no vienes a verme? Como los primeros días te morías por mirarme Como los primeros días te alocabas por mirarme Con la mirada de tus ojos me engañaste mentiroso Con el besito de tu labio me trataste mucha culpa Con la mirada de tus ojos me engañaste mentiroso Con el besito de tu labio me trataste mucha pica Yuví, yuví, chirichirí, yuví, yuví, chirichirí Tal vez, tal vez me moriré, ¿con quién, con quién te quedará? Yuví, 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 chirichirí, yuví, yuví, chirichirí ¿Me estás que bien? ¿Me dices que no? ¿Me estás que mal? ¿Me dices que no? ¡Ah, sí! Los infieles de la noche Miquí, Miquí, Titi, Charly, Luchito, El Pichón, y esto ¡Vamos, Chotito! ¡Vamos, Chotito! Seilsietsy Producciones Guarino Internacional Está presentando Sina González En Totito, de Santa Cruz Para Producciones Guarino Internacional